La Banda Vuelve Hoy Va, 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 sus ritmos alegres te saludarán Chicos, chicas, atentos, suenan ya las canciones Va, 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 la banda suena sin molestar Chicos, chicas, a la moda Bandoleras con hadas cruzadas Fotos risas en su móvil Y la banda sonando por ti Pa, 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 la banda vuelve hoy a sonar Pa, 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 pa la moda, banderleras caudadas, grutadas, fotos, risas en su móvil y la banda sonando por ti. Papapapá, papapapá, la banda fuerte hoy a soltar, papapapá, papapapá, sus ritmos alegres te saludarán, papapapá, papapapá, la banda fuerte hoy a soltar. Sus ritmos alegres te saludarán. Gracias. 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 Gracias.